¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las palabras de Lamin Yamal, tras ganar ayer el trofeo Copa al mejor jugador joven del año en la gala del Balón de Oro 2024. ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! Buenas noches. Es un orgullo poder recibir este premio. Gracias a France Football por el reconocimiento. Y nada, sobre todo lo primero que quería agradecer a mi madre, a mi padre y a mi abuela que son los que me han ayudado desde siempre. Y nada, obviamente también al staff, a los jugadores, a la selección, al míster Luis, Xavi que estuvo conmigo y Hansi ahora. Y nada, esto es un esfuerzo que le dedico a todo el mundo que me ha apoyado. Y Vizcal Barça y la capital 0-4. Y ahora vamos a escuchar a Aitana tras ganar su segundo Balón de Oro consecutivo como mejor jugadora del mundo. Vamos a escucharla. Buenas noches. Bueno, gracias por este fuerte aplauso. Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora. Gracias. Gracias a los trabajadores de club. Sin vosotros no aconseguiríamos todos los éxitos que aconseguimos siempre. Y así como también al club, al Barça, encapçalado por su presidente, Joan Laporta, a la seva junta directiva. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y no me voy a olvidar de todos los colores que nos eduquen cada cap de semana y que nos hacen vivir momentos únicos como la final de la Champions a Bilbao. Volia també, no em volia oblidar de donar l'enhorabona a la Caro, la meva companya, perquè ha fet una gran temporada, també mereixeria ser aquí. I gràcies per fer-me millor jugadora i per la connexió que tenim a la banda dreta. I bé, per últim, agrair a la meva família, als meus amics, al meu entorn, sense ells, que viuen la part més dura, no? Els moments més durs estan allà, això no seria possible, així que gràcies a tots vosaltres. Gràcies moltíssim, ha estat un placer estar aquí de nuevo, i això és gràcies a tots els meus amics i els clubes que donen tot i que em donen tot i que em fa més jugadora de fútbol cada anya. Gràcies, gràcies. Gràcies. Orgullo culé los dos. Y ara seamos con el temazo principal, como sabemos, Robert Lewandowski es el mejor delantero de Europa y del mundo, en lo que llevamos de año, con números y datos. Vamos a recordar las palabras del crack polaco tras el gran clásico que jugó el pasado sábado contra el Real Madrid. ¡Vamos a por ello! Robert, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades, calçó el fegol, 0-4, bapulasteis al Madrid, al Bayern de Múnich. Felicidad absoluta en el barcelonismo. Sí, muchas gracias, buenas noches. En principio, sí, estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy felices y creo que tú ganas 4-0 en Santiago Bernabéu. Es una gran victoria, no solo hoy, pero también en Champions League contra Bayern. En Sevilla, la Liga, para nosotros esta semana era muy importante y ahora tenemos unos días, no libre, pero sin partido y creo que podemos unos días disfrutar estas victorias. Sí, sí, creo que la temporada es muy larga y creo que esta victoria puede ayudarnos con más confianza, con dar un paso adelante también con nuestro fútbol. Sí, pero la temporada es muy larga y tenemos que jugar mejor y sabemos que hasta ahora no hemos ganado nada ni tutudos, pero lo importante es que siempre en la cabeza tenemos una idea, una dirección de dónde queremos ir o dónde queremos jugar. Y la final, si ganamos contra la Madrid, sí, es muy grande victoria. Robert, llevas 14 goles en Liga, en los pocos partidos de Liga que habéis jugado. El año pasado marcaste de 19 goles en toda la Liga. ¿Qué ha cambiado para este arranque goleador espectacular de Robert Lewandowski? En general, me siento muy bien, creo que no solo yo, pero también otros jugadores juegan en su nivel, sí, creo que como equipo jugamos muy bien en defensiva, en ofensivo, tenemos muchas oportunidades de gol también y creo que todos íbamos en una dirección en la final para nosotros o para ofensivos jugadores es también más fácil para marcar gol. En la final, yo siempre intentarlo hacer mi trabajo, si estoy en una cerca área y tengo una oportunidad para marcar gol, eso es más fácil para delantero, pero en la final como equipo es muy importante cuál jugamos y dónde queremos ir con nuestro táctico también. ¿Cuál es lo que os ha aportado Hansi Flick, que en tres meses ha hecho un cambio increíble? Por el mérito de Hansi Flick en este equipo y en el cambio, habéis conseguido mucha regularidad, ganar 4-1 al Bayern, ganar hoy aquí 0-4. ¿Qué os ha dado Hansi Flick? Sí, creo que cada entrenador tiene la otra idea o dirección, en mi primera temporada hemos ganado dos títulos también y en fútbol a veces es un tiempo que no trabajo todo lo que tú quieres, sí, es normal, pero de principio de esta temporada hemos hablado mucho dónde queremos o cuál queremos jugar y Sí, hasta ahora está perfectamente, pero que sí, que lo diga al final, hasta ahora no hemos ganado nada, pero tenemos que ir en la misma dirección en la final de la temporada, espero vamos a ganar algo y después podemos hablar más sobre cuál hemos jugado o por qué esto. Hasta ahora disfrutamos esta victoria, pero en dos días después estamos trabajando antes de la próxima partida en España. Atención, bombazo de última hora, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Robert Lewandowski informó al club justamente después del Clásico de una decisión que acaba de tomar. Y la decisión de Robert Lewandowski que ya tiene prácticamente tomada según esa fuente es la siguiente, dejar el Barça a final de temporada. La misma fuente afirma que la cúpula del Barça le ha sorprendido esta decisión de Robert Lewandowski, pero no tuvo más remedio que aceptarla. Recordemos que Robert Lewandowski finaliza contrato de verano 2025, pero tiene una opción de ampliar su contrato un año o más si juega más del 50% de partidos, pero como sabemos Robert Lewandowski pues lo está jugando todo, pues si él quiere podría ampliar su contrato sin ningún problema si él quisiera. Pero ahora viene lo más interesante, la misma fuente Bahamas informa que el destino de Robert Lewandowski no sería Arabia Saudí como muchos piensan, sino más bien, y es un auténtico bombazo, el Inter Miami de Leo Messi. Y el FC Barcelona por su parte ya ha empezado a trabajar del fichaje del delantero que va a sustituir a Robert Lewandowski, que va a ser nada más y nada menos que Erling Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos, esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!